If you put the hand into the deepness of this sand You can find totally buried the deserted bit of my heart Quiero ver como se endurecen sus cuerpos al calor Y como luego se vuelven cenizas aunque sea lo último que vea No, no que veas tus ojos con su muerte Que te alejarán del camino, de la carretera Ojalá que esta noche se haga un minuto entre los sueños Y mañana me despierte el rugido de las mil panteras que me trae en tu cuerpo Que soy quien te dará el futuro que quieres Rinde estos brazos a los míos Y cuando la música tenga que sonar Haz que tus dedos toquen la sonrata que tus oídos quieran oír Dribes me to your heart Really, I can't give up To your heart Van exótica en zafari motor man Zafari motor man When love was too late Dreams from the past Baby, so fast I can't give up You never will be there again Oh, no, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no